La primera vez que estuve en Roma Cosas que jamás olvidaré Preciosa ciudad llena de historias Fui celosa, perdón de la ayer Pero siempre existe algún problema Que como nadie yo, tampoco lo esperé Pero no apareció el dilema Y fue su palabra, déjame ver Cuando yo fui ando al restaurante Y no corriendo hacia mi señor que me diante Y dijo, amici, salame, busquete, 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 busquete Y yo le dije, no entiendo, mi hermano, déjate de abuso Para evitar un problema y no se me complique ante Oigan un plato en frijoles, tontones Y a Roma, un bistec, capechín Pero lo mejor ni lo esperaba Cuando llegué a un ritmo, sí